Hola, hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de adición floral donde encontrarás mucho contenido variado acerca de plantas. Así que te invito a que te suscribas para que hagas parte de esta gran familia. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo vídeo más aquí en mi canal. Mi nombre es Lucy y el día de hoy quiero que me acompañes a hacer el respectivo trasplante de estas dos preciosas que tengo aquí a mi lado. Y la primera es nada más y nada menos que mi monstera albovariegada. Necesito hacerle el cambio de sustrato, de matera y, por supuesto, aprovechar que le vamos a realizar su respectivo trasplante, pues también estaremos haciendo juntos los ductores para cada una de estas plantas, porque si se fijan, esta belleza ya empezó a sacar sus primeras raíces aéreas. Y si queremos que estas plantas se nos pongan, pues, bastante prondosas y bastante grandes y empiecen a desarrollar unas hojas totalmente enormes, necesitamos de hacerle su tutor desde que están así en este estado actual, que están bastante pequeñas, al igual que esta otra que es una monstera también, que por aquí en la parte superior de la pantalla les estaré dejando su ID. Esta principalmente si requiere de un cambio urgente de matera, porque, si se fijan, ya se salieron sus raíces de aquí, de esta materita. También le estaremos realizando, por supuesto, su respectivo tutor. Así que, ¿qué dices si me acompañas hasta el final de este video para que no te pierdas ningún detalle? Y así mismo te enteras de cómo realizo yo los tutores para mis plantas trepadoras. Ahora sí, comencemos. Por aquí les enseño las materas que voy a estar utilizando para mis dos monsteras. Y si se fijan, son uno o dos centímetros más grandes de las que tienen actualmente estas plantas, así que me funcionan perfectamente. Recuerde que todas las plantas en general debemos de irlas transplantando o hacer el cambio de matera de acuerdo a su tamaño inicial con que viene la planta y también teniendo en cuenta el sistema radical de ellas, ¿vale? Es para que tengan eso presente y no vayan a correr riesgos de pronto de ir a perder a su planta. Por aquí también les enseño que ya tengo listo el sustrato que voy a estar utilizando para mis monsteras. Este sustrato también lo voy a estar utilizando para hacer los respectivos tutores y ahora les explico en un momento por qué. Claro que también podemos usar lo que es la pelucita de coco, podemos usar lo que es el musgo spagnum que también nos funciona perfectamente y es ideal para estas plantas, pero cuando no tenemos esos dos materiales disponibles pues tenemos otro tipo de recursos, este nos funciona perfectamente. Vamos a estar colocando por acá a un ladito lo que es el sustrato, las materas y también nuestras plantas para enseñarles rápidamente los materiales que vamos a estar utilizando para realizar nuestros respectivos tutores, que básicamente son tres. Como lo son este acetato que no es indispensable, lo podemos realizar de otra forma que ya más adelantico les voy a estar enseñando, pero en este caso yo tengo este poquito, así que espero que me alcance porque de igual forma pues no necesitamos de realizar unos tutores bastante grandes porque las plantas no lo requieren aún. También vamos a estar necesitando estas amarras para poder fijar bien nuestra malla al acetato y al igual que necesitaremos estas mallas que tengo por aquí que son indispensables para poder realizar los tutores, ya sea blanca, negra o este verde que tengo por aquí. Eso ya queda pues a elección de cada uno de ustedes, mis bellezas, eso ya es al gusto de ustedes. Lo que sí tengan en cuenta es que a la hora de comprar las mallas procuren de que los orificios de estas sean un poco más pequeños porque si se fijan, por aquí les voy a mostrar para que vean la diferencia y es que estas tienen los orificios un poco más grandes que estas. Miren, si se pueden dar cuenta, los orificios son un poco más grandes de la blanca que de la verde y de la negra también igual, son iguales a los de la blanca, son súper grandes pero no se preocupen porque de todas maneras nos funciona perfectamente. Aquí vamos a estar realizando los tutores ya sea uno con malla verde y el otro con la malla negra que tiene los orificios un poco más grandes y se van a dar cuenta que ambos nos funcionan perfectamente. Lo importante es que el tutor quede funcional para estas plantas. Por supuesto, también vamos a estar recriendo lo que es la tijera. En mi caso, para poder yo perforar este acetato, voy a estar utilizando lo que es el cautín pero eso ya es la elección de cada uno de ustedes. Como les digo, ya ustedes lo que tengan en casa y con lo que se sientan más cómodos, pues esos son los materiales que ustedes van a implementar para poder realizar los respectivos tutores. Aquí yo me les adelanté un pasito, no vayan a creer que mucho. Lo que pasa es que quise adelantarme un poquito para que este video no vaya a quedar como muy extenso y no se me vayan a aburrir, por supuesto, tampoco se me vayan a ir a mitad de camino. Entonces, lo que yo hice fue ya adelantarme cortando lo que es el acetato, haciéndole los orificios y también cortando la respectiva malla que vamos a utilizar para esto. Rápidamente les voy a explicar cómo lo hice los cortes. Entonces, yo lo que hice fue cortar o por lo regular siempre que hago los tutores para mis plantas trepadoras, lo que hago es usar una medida ya sea de 15 centímetros o de 16, 17, 18 centímetros, está bien hasta ese punto, nos quedaría genial. Nuestros tutores para que a la hora de nosotros hacer la circunferencia, que es este caso para que el tutor nos quede así, no sé si logran ver, nos sirva perfectamente ese ancho. El largo lo pueden usar ya sea de 20, 30, 40 o 50 centímetros, o ya el largo tú lo decides de acuerdo al tamaño de la planta. Depende ya del tamaño de tu planta, si la planta ya es demasiado grande, pues requiere, pues por supuesto, un tutor muchísimo más grande. En este caso, yo voy a usar unos tutores pequeños porque como se dieron cuenta, mis plantas aún están pequeñas y apenas van a iniciar a trepar. A medida de que ellas vayan requiriendo, pues, una extensión del tutor, por supuesto que lo vamos a ir añadiendo porque con este tipo de tutores se nos presta fácilmente para poder seguir haciéndole una extensión. Aquí quiero que tengan en cuenta varias cositas a la hora de realizar los tutores y que no vayan a tener ninguna dificultad a la hora de su realización porque entre ensayo y error aprendí a hacerlos porque no tuve en cuenta, pues, muchísimas cosas. Simplemente me aventé a hacerlos y había unos que me quedaron no muy buenos, otros ya les fui cogiendo como la práctica, pero caí en cuenta fue de varias cosas. Primero, a la hora de ustedes comprar el acetato, tengan en cuenta el espesor del acetato, ya sea o tengo entendido más bien de que esto viene en diferentes calibres o diferentes espesores. No les voy a hablar aquí de cuántos, de qué calibre viene y hasta cuál es la medida del espesor más alto que tiene este acetato porque les estaría mintiendo y no lo sé. Lo que sí tengo entendido es que vienen láminas o pliegos que son mucho más delgados, hay otros que tienen un término medio como este y hay otros que vienen muchísimo más gruesos. El que está como en un término medio, yo les hablo así porque no me sé de calibres, de pronto ustedes sí tienen un poquito más de experiencia con eso en cuanto al espesor del acetato, yo no, les funciona súper bien. En este caso yo estoy usando el que tiene un término medio que no es ni muy rígido, ni muy blandito o muy delgadito. Otro punto a tener o a considerar es los orificios. Los orificios los pueden hacer cada centímetro o cada dos centímetros, pero no se compliquen mis bellezas la vida. Yo simplemente lo que hice fue coger la malla y ubicarla desde el inicio del acetato, así de esta manera, ya les voy a mostrar más de cerca, y la forma en como yo me guié fue así. Me paro para que puedan observar, fue así. Como colocarle, en un huequito le hice un orificio, en el otro no, en el otro sí, en el otro no, en el otro sí, en el otro no, y viceversa. Exactamente hice lo mismo con el otro lado, listo, del acetato. ¿Con qué fin? Para que a la hora de nosotros empalmar la malla con el acetato, pues las amarras nos den justo donde deben de ir en cada orificio, porque si lo hacemos al ojo y no tenemos en cuenta los orificios de la malla, pues lo que puede pasar es que a la hora de hacer los amarres, pues no nos concuerden los huequitos que ya realizamos en el acetato con los huequitos de la malla. En cuanto al ancho de la malla, yo no me complico la vida. Yo lo que hago es que cuando ya he medido los 15 o los 16 o 17 centímetros que necesito de ancho del acetato para que me pueda dar perfectamente la circunferencia que necesito para poder empezar a rellenar, pues, con el sustrato correspondiente, yo lo que hago es que ya después de cortado el acetato, simplemente coloco la malla y la corto con un poquitico más de la mitad de lo que tiene el ancho, el acetato ya recortado, ¿listo? Esa es la guía más fácil que ustedes pueden tener. Siempre la malla debe de ser mucho más angosta que el ancho del acetato. Y, pues, sus respectivas amarras. Aquí en Colombia nosotros las conocemos como amarras, no sé si ustedes las conocen como ligas, no sé con qué otro nombre lo conozcan, pero son estas amarritas plásticas, ellas vienen en colores blancos, transparentes y así negritas, creo que también verdes las consiguen. Otra cosa a tener en cuenta es que se me había olvidado un punto muy importante, es que en este caso estas mallas que tienen los orificios más angostos, yo les había dicho que a mí me gusta mucho porque, pues, ayuda a que el sustrato no se salga tan fácilmente. Pero, si tenemos plantas como en el caso de las monsteras que nos sacan raíces aéreas que son bastante gruesas y cuando la planta está más adulta, pues, las raíces son aún más gruesas, pues, este tipo de mallas que tienen los orificios muchísimo más grandes nos funcionan aún mejor porque las raíces no se van a estrangular en el momento de querer entrar, sino que lo van a hacer con mucha facilidad, a diferencia de esta malla que tiene los orificios más angostos. A mí me gusta usar estas mallas para lo que son plantas que no desarrollan a raíces aéreas como tan gruesas, como, por ejemplo, las raíces del philodendropin princess. No sé de esta montera que se parece a una montera adansonin, que no lo es. Sí también desarrolle ese tipo de raíces igual a las de las monsteras algo, pero, pues, vamos a usar para ella esta malla que tiene los orificios un poco más angostos y para la montera algo que seque, saca unas raíces muchísimo más gruesas, vamos a usar esta malla que tiene los orificios mucho más grandes. Entonces, por eso les digo que con ambas mallas nos funciona perfectamente. Aquí yo ya las tengo cortadas también. Así que simplemente vamos a empezar a armar nuestro tutorial. ¡Suscríbete al canal! Aquí ya vamos terminando ya con el último y lo que les estaba diciendo es que procuren de no apretar muchísimo las amarras porque si las cerramos hasta el tope lo que pasa es que no nos va a quedar totalmente recta esta mallita que es lo que necesitamos que quede totalmente plana y sino que nos va a quedar también como con una curvita así que es lo que no queremos. Entonces, procuren de no hacer como mucha fuerza y también porque pueden reventar o rasgar el acetato. Así que procuren en lo posible de no amarrar tan fuerte este tipo de liguitas. Cuando estén iniciando a hacer el tutor también procuren en lo posible de dejarlas un poco sueltas mientras terminan y ya cuando hayan terminado pues entonces así. Ahora sí proceden a apretarlas un poquito pero con mucha presión o con mucha fuerza para que no se vaya a rasgar ni el acetato ni esto nos vaya a quedar con curva. Está listo y así es como él ha quedado. Ahora simplemente lo vamos a meter a la matera y vamos a empezar a rellenar junto con el sustrato que le vamos a incorporar a nuestra planta que es el mismo. Aquí por lo menos yo le dejé este si se dan cuenta esta malla es más corta que el acetato. ¿Por qué? Porque el día de mañana si yo necesito usar una extensión lo puedo hacer libremente colocándole otra extensión de este tutor que acabamos de realizar y simplemente lo seguiríamos añadiendo con las mismas amarras plásticas. Hay muchísimas formas de nosotros realizar tutores. Si no tienes para hacer eso pues simplemente usa un tronco que también es genial pero procura de que ese tronco o ese palito que tú hayas conseguido en la calle sea bastante como carraspocito, ruñocito que no sea totalmente liso para que las raíces se le facilite muchísimo mejor adherirse a ese tronquito. También funciona ideal porque yo tengo plantas que no las tengo necesariamente con tutores sino que las tengo es con un tronquito que me he encontrado en la calle y se la coloco y ahí les ha funcionado súper bien. Lo importante es cuando recién iniciemos es como les digo empezar a hidratar nuestras raíces diariamente para que ellas puedan tener esa flexibilidad de irse adhiriendo al tronco o al tutor. Y vamos a empezar primero con esta belleza que es la monstera Albo que no está muy variegada pero a mí me fascina estas plantas y yo sé que conmigo se van a poner muchísimo más variegadas si se fijan esta es una hojita nueva que apenas recientemente abrió y si se dan cuenta está con una tonalidad un poco más blanca y lo que quiere decir que es un muy buen síntoma porque puede seguir de ahí en adelante desarrollándome hojitas muchísimo más blancas pero lo bueno de estas monsteras que no son tan albinas primero son un poco menos costosas y segundo porque estas plantas pues no son para nada económicas mi belleza ustedes saben que las monsteras Albo son mucho más costosas y vienen en un tamaño bastante pequeño que una monstera Thai entonces estas plantas entre más variegadas sean pues son bastante costosas miren su sistema radical como se ve de precioso están bastante sanas sus raíces y vamos a posteriormente a sacar de una vez también esta para mirar también cómo está su sistema radical esta sí tiene un poquito de miedo porque estas raícitas están bien adheridas a la matera y pues no quiero que se vaya a ver afectada la planta porque en este caso esta monstera sí tiende como a resentir un poquito el trasplante cuando manipulamos como sus raíces ella sí se entristece un poquito por unos días pero sí a veces le cuesta volverse como a recuperar nuevamente de ese estrés que sufre de de la manipulación de sus raíces así que debemos de quitarle esa matera con muchísimo cuidado aquí lo estoy haciendo las dos de una vez le estoy retirando el sustrato y la matera a las dos de una vez pero les cuento que esta sí está como un poco difícil voy a intentar hacerlo lo más lento posible para que no se vayan a lastimar sus raíces la verdad es que no quiero reventar ninguna de ellas si se fijan está bastante adherida entonces yo lo que hago es tratar de introducirlas para que ellas puedan ir subiendo cuando yo empiece a alar la planta desde la parte de arriba o de la parte superior y así se despegan fácilmente si se fijan que pueden soltarse sin necesidad de lastimar sus raíces miren como se ve no le quiero retirar mucho el sustrato porque no quiero que se resienta mucho no tiene un sustrato para nada malo es como mucha cascarilla de arroz y como como pedacitos de de corteza de pino así que a ella sí la voy a dejar así tal cual porque ella sí se resiente mucho más que que la monstera álbum vamos a colocarla acá a un ladito bueno aquí yo ya me les adelanté un poquito si se dan cuenta ya rellené un poquito el tutor de sustrato y simplemente lo que hacen es que con su mano la pueden meter fácilmente y ir haciendo una leve presión para que ese sustrato vaya bajando no lo procuren de no hacerlo tan bruscamente tampoco para que no se vaya a compactar demasiado ese sustrato porque si no las raíces pues están de las de las plantas también se les va a ser difícil poder entrar y nadar dentro de él este tipo de tutores a mí me gusta mucho porque las monsteras en especial tienden a sacar esas raíces aéreas bastante gruesas y lo que pasa es que cuando ya están muy largas ellas traspasan como como la parte de atrás del tutor que es el tutor que yo les enseñé que si no tienen acetato lo pueden hacer de esa manera también funciona bien pero no me gusta es por eso porque aquí simplemente estoy acomodando la planta porque cuando ellas desarrollan esas raíces aéreas tan gruesas ellas traspasan como como la malla hacia acá entonces van a quedar como expuestas o no van a quedar como fijas entonces lo que hace o ayuda este tipo de tutores es que las raíces lleguen y se estrellen aquí y puedan desarrollarse ya sea para abajo o para arriba y se puedan seguir estableciendo pero dentro del tutor aquí simplemente yo ya la organicé y ahora no tengo es un alambrecito porque por lo regular yo siempre utilizo es como un alambre ya les explico como lo hago voy a empezar a rellenar y ya les enseño finalmente como me queda trasplantada esta niña vale aquí ya me quedo totalmente trasplantada y ya amarrada a su tutor lo que hice fue colocarle unas amarritas temporalmente no lo hagan en sus casas mis bellezas y de pronto se van a olvidar de estar monitoreando o supervisando este tipo de plantas y más si le colocamos este tipo de amarras porque si la colocamos con mucha fuerza o apretamos muchísimo pues podemos ahorcar a nuestra planta en este caso yo lo hice porque voy a estar pendiente de ella pero si tienen la facilidad de conseguirse alambritos o alambres rígidos y lo pueden hacer ya les doy más o menos una idea de esta forma lo pueden realizar así como como si fueran un ganchito y simplemente incorporarlo dentro del sustrato del tutor es genial o también conseguir esos adhesivos que vienen especialmente para amarrar a nuestras plantas al tutor también es fabuloso yo lo estoy haciendo así pero esto no va a ser por siempre voy a estar muy pendiente porque en el momento en que sus raícitas se incorporen al tutor pues de una las retiraré para no ir a ahorcar nuestra planta con este tipo de amarras porque este tallo pues obviamente se va a ir engrosando a medida de que la planta se vaya haciendo un poco más adulta pero así es como quedó y ya con esto me despido espero que les haya gustado mucho este video por supuesto que haya sido muy enriquecedor muy entretenido y que les sirva de gran ayuda a cada uno de ustedes ya les enseñé las dos formas en que yo realizo mis tutores es la forma más fácil y económica para realizar este tipo de soportes para nuestras plantas trepadoras si no tienes como les digo puedes usar un palito lo importante es que ese tronquito o esa tablita o esa maderita siempre este sus raíces constantemente hidratadas para que las plantas se puedan aferrar más fácilmente y se puedan desarrollar pues muchísimo mejor así que no siendo más ya nos estaremos viendo muy pero muy pronto en otro video no te olvides de suscribirte de darle like activar la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo video chao 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 chao